¡Papás conversando y participando! Soy papá y participo. Soy mamá y participo. Soy papá y participo. Consuelo, gracias por acompañarnos, por estar con nosotros el día de hoy. Es un gusto, Leopoldo, poder estar con ustedes y compartir una serie de experiencias sobre la participación social que es tan importante y pues en primer lugar la de los padres de familia. Esa es una cuestión que nos deja a todos con una gran inquietud porque los padres de familia hemos participado, nuestros padres lo hicieron también, pero quisiéramos saber, a ver, vamos partiendo de una cosa. Las mesas, la mesa directiva en la escuela. ¿Es una manera de poder empezar la participación? ¿Es buena? ¿Es correcta esa? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, por supuesto que es una buena manera de empezar a participar. En nuestra experiencia, los padres de familia, mientras más pequeños son sus hijos, es mayor la participación y la interacción que tienen en la escuela y naturalmente es a través de las asociaciones de padres de familia o de la mesa directiva de padres de familia. Así fue durante muchos años. Sin embargo, hay que reconocer también que mientras más crecen los hijos, los vamos dejando más solos, sobre todo en la adolescencia es cuando debieran de tener un mayor acompañamiento de los padres porque ya de por sí es una época difícil, una época de cambios y es donde debiera haber más participación de los padres de familia, por un lado. Y también otro tema es que estas mesas directivas de padres de familia durante mucho tiempo tuvieron funciones de ayudar a la organización del Día del Maestro, del Día del Niño y creo que los padres de familia tenemos muchísima más capacidad y ahora con la reforma educativa tenemos muchísimas más oportunidades de participar propositivamente. Ya de entrada de esa que dices, creo que es importante, ya que primero que los papás quieran estar en algún evento, una posada, alguna quermesa, el Día del Padre, el Día del Maestro, ya es un primer avance, que los papás puedan estar ahí participando. Pero esto que nos estás hablando de que haya un compromiso mayor de parte de los padres de familia, ¿se puede, se tiene, se debe? Por supuesto que sí, a raíz de la reforma educativa, los padres de familia hemos logrado ser reconocidos como parte del sistema educativo. No hay persona más interesada en la educación de los niños y de los adolescentes que los propios padres. Yo recuerdo una cosa, perdón nada más ahorita, siempre que te dicen, ¿quién quiere ser el vocal del grupo? ¿Quién quiere estar en la mesa educativa? Híjole, todos los papás se hacen siempre para atrás, nadie quiere estar y nos acordamos de que Teresita y Lupita lo han hecho muy bien y pueden seguir ahí. Y otra vez. Y otra vez vuelven a repetir como la representante del grupo, eso nos ha pasado en la escuela pública y privada durante muchos años. ¿Qué significa con esto que nos acabas de mencionar, de los consejos de participación, qué alcance llega a tener? Bueno, es que los consejos de participación social son una gran oportunidad para una participación más profunda de los padres de familia. Todos queremos una mejor educación para nuestros hijos y los consejos escolares, en primer lugar, reconocen al padre de familia como parte del sistema, como parte de la escuela y dan la oportunidad también para que podamos examinar, por ejemplo, los programas de estudio, podamos dar propuestas, podamos observar también a los maestros y ayudarlos para que comprometidos tanto padres de familia como maestros, logremos el objetivo principal, que es una mejora en la educación de los niños y de los adolescentes. Ahora, vamos a hacer un poco objetivos. ¿Querrán los padres de familia hacerlo? ¿Ustedes qué han percibido ahí? Porque, así como estabas mencionando hace unos instantes, cuando los niños son pequeños, los niños tenemos hijos pequeños en preescolar, los papás estamos ahí muy cerca, llegamos muy temprano a dejarlos, estamos pendientes de lo que sucede, les acompañamos en sus fiestecitas, en sus eventos que tienen dentro o fuera de la escuela, estamos acompañando a nuestros hijos durante todo ese tiempo. En la primaria, diríamos los primeros tres años, la primaria en ese momento, también tiene una presencia importante los padres de familia. Ya después como que empiezan a retirarse un poco los papás, los chicos empiezan a acercarse a su pubertad, a los primeros momentos en los que empiezan ya sus cambios y ya estando en este momento en lo que es la secundaria, como que ya empieza a ser difícil porque simplemente los hijos son, ya no me lleves hasta la puerta, déjame aquí en la escuela, no quieren que los acompañes, ya no digamos en las fiestas, no me lleves, desde aquí yo llego. No me des beso a la entrada. No me des beso a la entrada también. Sí, 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 bueno, ciertamente lo que ha sucedido es una gran confusión con los padres de familia. Yo creo que por naturaleza los padres de familia amamos a nuestros hijos y queremos lo mejor para ellos. Y durante mucho tiempo nos hemos engañado quizás a nosotros mismos pensando que la escuela es la educadora. y realmente ahora lo que se intenta es hacer un equipo porque el primer lugar en donde inicia la educación pues es precisamente en casa y con la familia y la escuela se convierte en la mejor aliada para la educación de los hijos. Entonces, por supuesto que en primer lugar tenemos que tener conciencia de este tema y además solamente con el apoyo de la escuela y también el apoyo que necesita la escuela con la familia para esta misma educación, pues podremos salir adelante con muchos temas. Lo que tú comentas en este momento de cómo mientras se llegan a la pubertad y a la adolescencia quieren más espacio y menos presencia de los padres, sin embargo, es cuando más necesitan de nuestro acompañamiento, quizás dándoles la libertad en ese espacio que tienen con sus amigos, pero integrándonos fuertemente con la escuela porque es cuando surgen los problemas y las tentaciones, por ejemplo, para las adicciones, para en un momento de adolescencia en que hay muchas interrogantes, los padres de familia también tenemos que prepararnos para enfrentar estas situaciones. El despertar a la sexualidad de los jóvenes, las adicciones, la violencia, que además hoy cobra además una particularidad muy trascendente, dado que ya disponen ellos de los de aparatos móviles y entonces esto que sucede se va a las redes y los papás de repente se preocupan en decir, bueno, qué es lo que está sucediendo. Pero a ver, vamos por partes. Primero, existe entonces ya una figura legal, ya existe una figura reconocida por la autoridad que son estos consejos, ¿correcto? Así es, ya están reconocidos. Fue publicado en el diario oficial. Fue publicado en el diario oficial y además los consejos escolares deben ser formados por el 50% más uno padres de familia. Y entonces los padres de familia podemos decir, esta escuela requiere de esta ayuda o los padres de familia necesitamos una escuela para padres o un taller para prevenir la violencia. Esto ya es muy importante, entonces es que ya tiene, ya existe un porcentaje de composición de este consejo a través de los padres de familia. Ahora la pregunta sería, ¿participar dónde? ¿Adentro o afuera de la escuela? ¿O en ambos? ¿O cómo? Bueno, la participación tiene que ser en ambos, por supuesto. Dentro de la escuela, preparándonos nosotros como padres de familia, interviniendo también dentro de la escuela para lograr las mejores condiciones de educación en combinación con el director y con los maestros. Se trata de ser aliados y unos aliados positivos también de la escuela para una mejora. Pero también tenemos los padres de familia, por supuesto que trascender a la comunidad. O sea, la familia es la primera educadora. Por ejemplo, en el tema del bullying, se habla mucho del bullying, pero generalmente el bullying no es otra cosa que el reflejo de la violencia que se vive dentro de las familias, de la violencia intrafamiliar y que se vive también en las comunidades. Si nosotros participamos en la escuela, si nos preparamos en la escuela, tendremos los elementos para combatir la violencia intrafamiliar a través de todas las capacitaciones que se nos den, pero también tenemos los elementos para trascender en nuestra comunidad. A mejores familias tendremos mejores comunidades. Y creo que hoy en día estamos despertando los padres de familia. Atrás de cada maestro habemos por lo menos 20 padres de familia que tenemos el derecho, pero también tenemos el deber de trabajar por la educación de los niños y de los adolescentes. Me viene a la memoria ahorita un spot que hay en medios de comunicación, Consuelo, donde un directivo de una escuela le habla a la mamá para decirle que su hijo está inmerso en un problema de bullying. Y entonces la mamá lo primero que pregunta es, ¿quién está molestando a mi hijo? Le dicen, no, no es a su hijo al que molestan, es su hijo el que está provocando esto. Entonces, ¿cómo hacerle? Porque este es un tema, hay otros temas más que vienen acompañados en esta participación de los padres de familia. Pero ¿cómo hacer? Porque del bullying, así como también de otro tipo de temas como adicciones, puede ser el tabaquismo, puede ser las drogas, puede ser los temas de sexualidad, pueden ser los temas de bulimia o anorexia fina, hay de temas que impactan a los chicos en secundaria, pero hay tanta información, hay demasiado información en internet, publicaciones, instituciones. ¿Qué deben de hacer ahí los padres de familia? Ahí es donde empieza el tema de la participación para buscar la información correcta, cómo prepararse y cómo actuar. Sí, por supuesto. Dentro de los lineamientos de los consejos escolares está el recibir, por ejemplo, y también en la reforma educativa, que los padres de familia pueden solicitar el apoyo que necesitan. Entonces, pues esto puede ser a través de Escuela para Padres, esto puede ser a través incluso de talleres para saber cómo nutrir de mejor manera a sus hijos, o como te decía hace un momento, cómo erradicar la violencia. Lo que se necesita es el interés de los padres por sacar adelante estos temas con sus hijos y pedir el apoyo a la escuela y al mismo tiempo apoyar a la escuela en este tipo de temas. Lo que dices de este anuncio pues es muy significativo, porque los papás somos muy dados a decir, mi hijo no, mi niño es incapaz. Es incapaz. Pero acabas de hablar del interés. Normalmente cuando vemos en muchas escuelas igual públicas y privadas, la hora de entrada está todo mundo dejando a sus hijos, cerraron la puerta, ya están adentro y los papás se quedan afuera. ¿Y se quedan afuera haciendo qué cosa? Porque yo sé que todo el mundo tenemos una serie de ocupaciones, tanto en el hogar como en los diferentes trabajos que cada uno tiene, pero se quedan afuera. ¿Y esos papás qué? O sea, no hay el interés, el compromiso. ¿Cómo hacer ahí para que los padres de familia asuman esa parte y empiecen precisamente, y no se queden simplemente afuera de la puerta porque ya cerraron y tengo que venir al rato a recogerlos? Mira, creo que esto es una cuestión cultural. Durante muchos años, a los padres de familia a excepción de la mesa directiva, se nos mantenía puertas afuera de la escuela. O sea, como que asumíamos que de la puerta de la escuela para afuera era nuestra autoridad y de la puerta de la escuela para adentro era la autoridad del maestro y nosotros la delegábamos. Yo creo que estamos, estaremos todos de acuerdo en una época de crisis. Hay una crisis tremenda en todos los temas, en el tema de familia, en el tema de educación, en el tema de valores. Y esta crisis la podemos ver de manera negativa, como lo hacen los pesimistas, o de manera positiva. Y yo creo que es precisamente un tiempo de grandes oportunidades, en que los papás nos estamos dando cuenta que no es suficiente la educación y que los niños aprendan más matemáticas o más español, sino que tenemos que formarlos para que sean mejores ciudadanos. Y para esto es necesario el civismo y la ética. Y el civismo y la ética empiezan desde la casa, cuando le decimos que respete al policía de la esquina, cuando le decimos que tire la basura en su lugar y que respete también a su maestro. Sí, sí, sí. Nos están llegando algunos comentarios de algunas escuelas a través del chat y queremos poderlos atender, si nos van a hacer ahorita a favor de llegarlos, aprovechando que se encuentra aquí Consuelo, que tiene esa experiencia y creo que esa experiencia, la cual te iba yo a preguntar, nos la iba a decir ahorita. Vamos a ver cuáles son esos comentarios. Claro, pues aquí vamos a saludar a las técnicas que están conectadas, está por aquí la técnica 58, la técnica 12, la técnica 22, la 50, esta fue en la 105 y la técnica 58. Y nos comentan a qué creen que se deba la falta de participación de los padres en la dinámica escolar y qué acciones se pueden hacer en las escuelas para integrar a los padres. Consuelo, por favor. Sí, con mucho gusto. Bueno, en primer lugar considero que es una problemática que tenemos que combatir. Tenemos nosotros que animar a los padres de familia a participar dentro de la escuela y hacerle ver la importancia de su participación. Creo que los directores pueden motivarla dando las escuelas para padres y dando las oportunidades que se requieren en algunas escuelas, hay que decirlo. Empieza porque invitan a los padres de familia a recibir las calificaciones de sus hijos, pero antes tienen que escuchar una pequeña charla. Y nosotros tenemos antecedentes de cómo las primeras veces van muy enojados y después están pidiendo esta charla porque les ha servido, la han puesto en práctica. Y además, cuando se les empieza a dar una gama de oportunidades para participar, los padres de familia queremos que nuestros hijos sean felices y queremos además que sean buenos ciudadanos. Cuando empezamos a hacernos conscientes de que esto solamente se va a lograr participando también en la escuela, lo lograremos. Entonces, es importante también que los padres sientan como suya la escuela y se convierte en un espacio en el que a lo mejor puedan hacer torneos también de papás, que sea un sitio atractivo para ellos, para jugar fútbol, para convivir, en que haya una cercanía más real y en el que reciban también, en clases que la sientan como suya, que empiecen a tomar decisiones para que se sientan también integrados a la comunidad. Y de esta manera, tenemos que ir logrando cada vez un mayor porcentaje de padres de familia activos. ¿Tenemos alguna otra, algún otro comentario, alguna otra pregunta? Sí, nos están comentando que a veces tienen dificultades para realizar estas actividades porque hay muchos padres trabajadores. ¿Qué hacer en estos casos? ¿Qué nos recomiendan? Bueno, una cosa que yo podría adelantar también diciendo es que apenas hace unos meses se impartió unos talleres de educación para padres de familia con el propósito de servir a este proyecto de los consejos de participación y se hicieron con todas las secundarias técnicas. Es decir, ustedes padres de familia tienen la posibilidad de acercarse con las directivas de sus escuelas para poder ir instrumentando y multiplicando esto. Pero en relación a la pregunta que nos hace en este consuelo, ¿qué nos puede sugerir? Bueno, es una problemática que se vive y cada vez más frecuente. Hay muchas madres que están solas y que necesitan trabajar y por supuesto que son prioridades o muchos papás que ambos tienen que trabajar y tienen muy poco tiempo para dedicárselo a las actividades escolares. Aquí creo que tiene que haber un esfuerzo en común, tanto de la escuela como de los padres de familia, tratar de habilitar horarios en que los padres puedan asistir por lo menos a tener un contacto con la escuela y con los directivos, ya sea en la mañana muy temprano, yo he asistido a dar pláticas a las siete de la mañana a los padres de familia o bien los sábados, haciéndoles muy atractivo el evento para que puedan participar y que los padres de familia también lo hagan atractivo, porque aquí es como un convenio que lo que se obtiene es una mejor educación. Es decir, es encontrar los espacios y las horas para poderlo hacer, que pudieras fijarse al menos un día a la semana o cada 15 días en la hora que se pueda realizar. Creo que es muy importante lo que comentas de los talleres que se dieron en las secundarias técnicas, porque a través de estos talleres se aprende lo que es participar, cómo puedes participar y cómo puedes ayudar a la educación de tus hijos participando. Entonces, esto es verdaderamente importante como un primer paso para lograr la activación de los padres de familia. Correcto. ¿Alguna otra inquietud de parte de los padres? Ahorita ya, bien, hemos atendido a algunos de los que nos han hecho favor de comunicarse a través del chat. Ahorita que tenemos la oportunidad de platicar con Consuelo Mendoza, Presidenta de la Unión Nacional de Padres de Familia, que tenemos entendido está por cumplir 100 años esta institución ya a nivel nacional, que eso es muy importante, ya nos harán llegar alguna información acerca de lo mismo. Pero para tratar de enriquecer y cerrar toda esta participación que hemos tenido, Consuelo, ¿cómo podríamos resumir qué puntos sugeriríamos para los padres de familia, en combinación con los maestros, para poder hacer esta inquietud de realidad, cristalizarla, de su participación, que estén ahí ellos? ¿Los chicos también estarían inmersos en ello o es un tema exclusivamente de papás y maestros? Bueno, es un tema en que todos están involucrados, los chicos, los padres de familia y por supuesto los maestros, todos forman esta comunidad, los benefactores pues son precisamente todos estos niños y jóvenes que se ven beneficiados. Y bueno, yo creo que dentro de los consejos que pudiéramos dar para este tema a los padres de familia, es en primer lugar que se acerquen a la escuela de sus hijos, a veces ni siquiera conocen el nombre del director. En segundo lugar, que hablen también con los maestros de sus hijos y conozcan a través de los ojos de los maestros, las actitudes también y las necesidades que están teniendo sus hijos. En tercer lugar, que mientras más avance el tema de educación, mientras más avancen en grados académicos y sobre todo en la pubertad y en la adolescencia, es muy importante la presencia de los padres de familia y sobre todo recibir toda aquella formación que nos ayude a acompañarlos en un proceso que ya de por sí es difícil. Como tú decías, en temas de sexualidad, en temas de bullying, en todos esos temas que rodean la adolescencia y que bueno, que bien llevados pues nos harán tener hombres y jóvenes exitosos y sobre todo felices, pero más que nada buenos ciudadanos. Y recordar siempre que la educación inicia en casa y los padres de familia somos los primeros educadores. Los maestros son nuestros mejores aliados y solamente juntos, familia y escuela, podremos lograr que nuestros hijos, que los alumnos sean no solamente unos buenos matemáticos o unos buenos ingenieros, sino que sean también buenas personas, sean mejores ciudadanos, teniendo en cuenta que ellos llevarán dentro de muy poco tiempo las riendas de nuestro país. Y la función de la familia y de la escuela es precisamente formar el futuro de México a través de los niños y adolescentes que ahorita estamos educando. Bien, pues ahí está el mensaje de la Unión Nacional de Padres de Familia, de parte de su presidenta Consuelo Mendoza, que nos ha acompañado el día de hoy. Queremos recordarles también a todos ustedes que nos están viendo a través de esta señal de streaming, de recordarles que en sus escuelas fueron ya impartidos estos talleres a los directivos, a una parte del cuerpo docente, con el propósito de poder hacer esa multiplicación. Entonces ya la herramienta ha sido puesta ahí en sus manos. Pero si aún requieren de alguna ayuda, algún apoyo, bueno, pues también poderse dirigir con la Unión Nacional de Padres de Familia. ¿Alguna dirección en la internet o alguna manera de poderse contactar este consuelo? Sí, por supuesto, tenemos la página que es www.unpf.mx, tenemos también, por supuesto, nos puede seguir a través de Facebook y a través de Twitter y los teléfonos en los que se pueden dirigir son el 5687-0935, 5687-7363, con la señorita Adriana Zamudio. Pues bien, ahí está la información, aquí está la institución que ha venido trabajando con la Dirección de Secundarias Técnicas y está a su disposición para cualquier cosa. Y pues nuevamente nos resta simplemente agradecerles esta presencia que nos han dado a través de esta señal y les enviamos un cordial saludo a todos ustedes y les esperamos en la próxima emisión de Papás Participando. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias, Consuelo. Es un gusto, Polo. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Mexico, México, México, México Por la superación de México México, México, México ¡M fi leme, México, México! ¡M fi leme! Gracias.